cerca de las cinco de la mañana de este domingo dos ladrones robaron diversas máquinas de una rectificadora ubicada en reforma sur y seis sur estos sujetos utilizaron un taxi para llevarse lo robado que se estima en cerca de 50 mil pesos hasta el momento se desconoce si el taxista también fue víctima de los delincuentes o si se trata de un cómplice de los mismos y